TURBO FOSTON TURBO FOSTON Ese güey nunca había corrido en su vida de esa manera No, o sea... ¡Royos y centellas! Me gusta su frase Tómala, este güey con sus déjà vu se está llegando hasta el tesoro Hasta el mismísimo tesoro Venga, vamos, vamos Me hizo sudar ese pinche Milú Solo lo sabes porque son tus recuerdos, ¿no? Remonios, remonios Vértebra, ¿y ahora? Pues vamos a golpearlo, ¿no? Ah, eh, sí, sí Ahí está el hecho Aguanta, aguanta Oh, hijo de su madre Che, Tintín, está fuerte el hijo Está fuerte el carnal No, no, no ¡Adiós! Ah, que no sabías, mi amigo Que yo estaba aquí ¿Qué es eso de arriba? ¿Bananas? Ah, no, es de este lado No, no me atrapes, por favor Ah, qué tonta eres Qué tontito eres Hola ¡Otra vez! ¡Órale! Qué buena onda Qué buena onda Estos carnales Caen redonditos, mis amigos Este güey está bien tranquilo ahí ¿Qué? Adiós Ahí está ¡Ah, demonios! Ah, tenía que abrir primero, muchachos ¡Oh, oh! ¡Corre! ¡Corre! Sí, llegamos, sí, llegamos, sí, llegamos Sí, llegamos, sí, llegamos Sí, llegamos, sí, llegamos ¡Corre, salta, mi amigo, salta! ¡Salta! Ah, sí, faltaba un chingo de tiempo No hay problema No hay problema Si nos tenemos controlado ¡Ay, pendejo! Qué buen chingadazo Discúlpame, Tintín Fue mi culpa Yo asumo la responsabilidad A ver Aquí se escondía el tatar a lo que sea ¿Quién? ¡Ah, mira, Bajadoc! Va a tener que rifarme, ¿verdad? Como los grandes ¡¿Qué?! ¡Hola, hijo de su madre! Golpeó a un amigo con otro amigo Ahí está, ganando Ahí está Todo bien, todo tranquilo Todo correcto ¿Puedo inventarme? No Ok Pues vamos de este lado, entonces ¿Será de este lado? ¡Claro que sí! ¡De este lado! ¡Qué habilidad, señores! ¿No sí? ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Súbete! 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 ¡Ay! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ahí está! ¡Ah, no! ¿No tenía que ser esto? ¡Sí, no! ¡Ahí está! ¡Ay, cabrón! Vértebra Vamos por los platanitos Este güero está tan complicado, creo ¡Ay, cabrón! ¡No te bajes! Ahorita sea contigo, mi amigo ¿Dónde vas? ¿Se va a caer? ¿Ah, no? ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Deme esa llavecita! Me veo que la necesitaremos Porque nos estamos acercando al final Bueno, eso supongo Ojalá que sí ¡Gárate los platanitos! Así que luego ya hace la hambre, mira ¡Vámonos! Vamos a ver qué nos levantamos La última vez me dio un chingadazo Así que vamos a cambiar ¡Ah, diablos! O sea, de ninguna manera salgo bien parado de esto ¡Ay, cabrón! ¡Ay, por su madre! Güey, pero yo sí tengo vértigo ¿Qué? ¡No, no, no! Eso Ya, aléjate, aléjate de eso Ya, ya, uff Lo bueno que dejar un botiquín aquí Si no, lo hubieras visto muy, muy negras Muy mal Ya, regresamos Pues ya vimos que la película No tiene mucho que ver aquí, eh La nota Pero está bien Supongo que está bien Como que hay un poquito Más de acción Aunque la película está bastante accionzosa, eh Déjame decirlo Parece que no ya está pegando ¡Ah, vientos! Vámonos, vámonos ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Espérate, es para arriba ¡Ay! ¡Hola! Eso... Qué buena onda Qué buena onda Que me acordé cómo era este pedo Vamos Venga, Juanito, venga, vamos Rayos, 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 rayos ¡Ah, aguanta, 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 aguanta! ¿El demonio Rackham? ¡Ay, cabrón! Ya me dio miedo, eh ¡Los pergaminos! ¿Y los pergaminos? ¡Pinche! ¡Pinche lorito sabe todo, eh! ¡Pinche Juanito, carnal! ¡Andas bien! ¡Andas bien! Los antepasados de este loro aprenderían a hablar con el antepasado del capitán ¿Quién sabe? Tal vez sí, tal vez sí, tal vez no Uno nunca sabe Vamos a seguir avanzando ¿Qué te parece, Juanito? Ahorita después guardas tus ¡Ah, bye, Juanito! Siempre me ayudas chingón ¡Ah, maestro del agua! ¡Está pesado, eh! ¡Ay, cabrón! ¿Quién, quién, quién? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¡Ah, suena rara! ¡Ah! ¿Me están engañando acaso? ¿Están buscando que alguien más...? ¡Anda por ahí! ¡Todo va bien! ¡Réulase conmigo! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa, ganal? ¿Otra vez? ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Vérate, vérate, vérate! Tenemos que avanzar tranquilos Lo que sea que eso signifique Tienes toda la razón, Juanito ¡Aléjense, aléjense, aléjense! Había que se alejaran, perros ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! Aparece otra vez ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ahí está! ¡Ven, me chingan a todos! ¡Cómo no! ¡Bum, shakalaka! ¡Corre, Juanito! Digo, vuela, Juanito ¡Ay, hijo de tu madre! ¡No vi los de arriba! ¡Ay, casi chingan a Juanito! ¿Te aguantas, carnal? ¡Claro! ¿Sabía cómo proteger su territorio? ¡Vámonos, a unos, Juanito! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! Porque esto se puede poner feo A ver, ¿por dónde va acá? ¡Los pergaminos! ¿Y los pergaminos? Estábamos, estábamos, Juanito No te preocupes ¿Sienes por aquí, güey? Pues no sé Yo estoy bajando Descendiendo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que de tu madre! ¡Oh, nervioce! ¡Ay! Sentí cerca Sentí cerca esa madre ¡Ya voy! ¡Ya vamos, carnal! ¡Ya vamos por los pergaminos! ¡Mira, ya llegamos! Tranquilo, tranquilos Tenemos al mismísimo Juanito ¡Eso, mero! Gracias, Juanito Siempre es una buena Una buena ayuda Una buena compañía ¡Wiii! Nos estamos acercando Al The End Al final de esto Vamos a bajar por aquí Pues eso Se parece, mi amigo ¡Capitán! ¡Guanta! Vamos a ver ¿Qué onda que hay, mi amigo? Me pones bien locochón ¡No, manches! 11 de 25, ¿no? Yo creo que me pasé Como mil ahorita Fácil A ver No No hay nada aquí ¡Capitán! ¡Ey! ¡Capitán! ¡Capitán! Hágame caso Ya me estoy quedando Sin vos, carajo ¡Oh, oh! Juanito, ayúdame ¿Esto me agarro? ¡Ah, sí, mira! Son como switches Eso es todo, caramba ¿A qué hora me dan A mi Juanito? Creo que nunca No ¡Ay, Dios! ¡Ahí, ahí, ahí vi! Espérame, espérame Vamos para acá Salta, carnal ¡Uf! ¡Uy, no manches! Por poquito, por poquito Te veo tranquilo Todo bien Estamos perfectos Somos campeones ¡Ay, cabrón! ¡Cabrón! ¡Vamos! ¡Ay, cabrón! ¡Oh! ¡Ah, tú no eres Juanito! ¡Maldito pájaro! ¡Oh, rayos! ¡No! ¡Tú no eres Juanito! ¡No! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Espérate Por aquí vi otra cosa ¡Ah, no! ¡No, es cierto! ¡Hijo de tu madre! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Adiós, perro! Digo, pájaro ¡Ah! Ahí son los hermanos Pajarelos ¡Ah, qué su señor, chingado! Se pone loco ¡Oh, oh! Baja, baja, baja ¡Ah! ¡Ah, con su madre! Como que se puso muy loca Esa ave, ¿no? ¿Por qué no podía ser una isla desierta? Sí, mejor, ¿verdad? Pues seguramente lo es, mi amigo Pero acuérdate que todos están sobre el billuye Sobre los dineros Sobre el baro Eso ¡Ale, ándele, carnal! ¡Uh! ¡Uh! No se esperaba ese Como, como No se esperaba ese pinche botellón loco No, no, no Ya vi dónde era ¡Qué güey! Espérame Está agarrado Ahí está, mi amigo Llévatela por si... ¡Ah! ¿Se cayó? ¡Capitán! ¡Grite si puede oírme! Porfis Escucharlo porque si no Aquí va a valer un poquito, ¿ah? Chiste que usted coopere conmigo Mami, soy un biche para pura, cabrón, ¿eh? Supongo que eso se merece un buen... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, rayos! Te echo Rayos y centellas Eso fue una brisa asquerosa ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Oh! Así me tiró bien esa madre ¡Qué asco! Lo siento, capitán Le he fallado Allá vamos Ahora sí Venga, venga, venga Sube, sube, sube Allá vamos Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ya la tenemos medida Ya la tenemos controlada ¡Qué madre! Eso, chingado Eso ¿Era para dónde? ¿Viene otra vez? ¡Me voy! Eso Pues figúralo, mi amigo Caramba No es tan difícil Son tres pergaminos Velos bien Míralos Obsérvalos Y de ahí va a salir el chingado tesoro Bueno, yo supongo ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Ándale! ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo estás? Espera, espera, espera Híjole, era aquí ¡Ah, no puedo pasar! Necesito a Haddock ¡Ay, rayos, rayos! Necesito a Haddock O a alguien Alguien más fuerte Por favor Ajá Para arriba Por favor Cabrón Ay, 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 ay Venga, ven Eso, chingado No No puedo ir tranquilo Ese güey no tiene buena puntería Mira, venga, venga Échale, échale Y después me echas otra acá ¡Ah! Este canal ¿Por qué? ¡Ay, cabrón! Por andar de De parlanchingas Este canal ¿Por qué resultó ser el más malo? Verdad Este güey no es para nada el malo Bueno En la película Y eso es a lo que me refería El malo es este raca O ese lo habrán inventado Para ese pinche ¡Chingale! Ya me atoré aquí Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Montería se está de la chingada Mi amigo ¡Dale! Aquí mi amigo Eso Dale otra vez Otra vez, otra vez ¡No! ¡Bomba! Estamos hablando de Los hibos No sabes aventar Eso Ahora nos vamos a liar A golpes ¿Dónde están las cajitas? ¿Dónde está todo? Ahora sí es a golpes Mi amigo ¡Sálgale su escondrismo De una vez! Ah, sí, sí tengo ¿Cómo no? Sube Sube, mi amigo Te estoy esperando ¿Qué? ¡Oye! ¡Quémese, mi amigo! ¡Quémese! El trasero Los cabrones Por acá Es por acá Ahí viene, ahí viene Ahí viene Va bien quemadito El carnal ¡Vale, carnal! ¿Ya o qué? Ya Lo he perdido ¡Ja, ese güey! ¡Ja, ja! Te pegaste tú solito Viejo Baboso ¡Vejo bobo asqueroso! ¡Sálgale su escondrijo de una vez! Estoy arriba, mi amigo Si te aventé arriba Estoy arriba Y acá estoy Aquí te espero, mi amigo ¡Bum! ¡Shakalaka! ¡Uh! Ya te moriste Ahora sí No, todavía no Cuéntame Patadas Patadas por si las moscas Jeje Es que quedó bien quemadito el amigo ¿Qué pasó, Ax? ¿Se encuentra bien? Estoy bien Gracias Venga Ayúdeme ¿Quiere? Vamos a hacer una visita a mi antepasado Dos y tres Eso es todo Eso es ¡Demonios! ¡Demonios! Se está abriendo esta puertita ¡Chinga! Ya se viene lo bueno ¡Carajo! A ver Ahí es ¡Tómala, barbón! ¿Dónde están los dineros? ¿Dónde está el tesoro? ¿Dónde está todo? Nada más veo una sillita ¿Habrá alguien detrás de ella? Es un misterio Pero lo vamos a resolver No se preocupen ¡Shh! Yo creo que vieron a alguien O se escucha alguien por ahí, ¿eh? Búscale, Tintín ¡Adoc! Ahí está, mira Ya lo viste Ya lo viste Hay un chico de mapas Agarra uno Como que siempre son bien parlanchines Y ahorita sí se dedicaron a buscar No están como muy tranquilos ¡Ya lo encontraste! Lo sé que lo encontraste Mira esos ojos Se ven como de De realización, mi amigo Ahí está el El papá Haddock No, era como el Quien se cuantas generaciones Dijo al principio de la Del juego Creo que fueron como Fueron Ah, chingado Eran como unos Cuatro generaciones ¿No? Algo así El chistita vemos Esta Tintín sabe leer Písale, Tintín El unicornio Mil truenos y centellas Uno, dos taches ¿Y todas estas cruces? ¿Qué significarán? Y también está Los ojos De la luz No Vendrá la luz De la luz vendrá la luz Yo digo que esas X Van en los ojos O en el mapa Uno de los dos Será la luz del día Rápido Chingado Estoy esperando Yo ya di mis ideas No sé ustedes Ah, ya Otra vez Se me va a teletransportar Este canal Bueno, está chido Que se ponen buenas Las aventuras ¿Eh? La mitad ¿Para qué les digo Que no sé si? Venga Haddock Pero ya había Muntido en el barco Este canal Yo que recuerdo Yo recuerdo Que ya se había Acabado tu historia ¿Viste? Es lo mismo Eso Pero bueno Me los chingo ¿Por qué no? Está cargando ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vale Vámonos Chingo Porque alcanzaron Enter Otra ¿Quién siga? ¿Quién siga Mis amigos? ¿Qué tal carnal Mientras se le va Y se le bote El desmadre? Vamos a traer ¡Andale, andale! ¡Mira! ¡Oh! Velocidad de la luz Ahora sí Pues déjense venir Mis amigos ¡Oh! ¡Demonios! Yo puedo contar Todos mis amigos Nada más Pónganse en el círculo ¡Nada más! ¡Oh! ¡Mira qué velocidad! ¡Maldita sea! Yo debí ser como Mosquetero Una madre así ¡Ay! ¡Maldita sea! Ahora son los Los gemelos Brennan ¡No, no, no! ¡Gemelos! ¡Ay! ¿Y ahora? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Y ahora? ¡Demonios! ¡Ah! ¡Maldita sea! Ahí está Ahora sí ¡Hijos de su madre! ¡Ah! ¡Por poquito Y me matan Cabrones! Vengan todos Vénganse todos ¡Ah! Me quitaron un poquito La diversión Déjame Déjame decirlo ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Demonios! Eso fue muy bajo Luchó hasta el final Pero... ¿No murió Güey? ¿O sí? No No lo sé Sí, sí, sí Perrin Soy Rácamel Rojo Encantado Yo soy el caballero Francisco de Roque El panchito Para la bandita Así que me llevo El suyo Mis hombres están Trasladando Todo mi botín ¡Mire! ¡Ah! O sea El oro era De este carnal ¿Ha venido solo Para decirme eso? No He venido a decirle Que me va a pagar caro Todo el daño Que me ha hecho Sáquese que Mañana al amanecer Voy a entregarlo A mis hombres Ajá, ajá Sí, eso, eso Y ese rebaño De corderos Va a encargarse De que desaparezca Para algo Solo dame una espada Hombre a hombre Mi amigo Es lo único Que te pido Vamos a darnos Unos buenos cates Ay, piche Haddock Toda la historia Que trae el carnal Detrás, eh Y él tenía Un barco pesquerito Así todo Pinche bonito Y funcional Y terminó hundido También Qué asco Esos míos Están haciendo desmadre Es que están estrenando Barquito Dijeron ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya tengo más espacio Mira, mi cuarto Es esto Damn it ¿Quién lo soltó? No Se soltó solito Venga Haddock Tú puedes Mi amigo Ah, es donde vas a explotar El pinche barco Pero ahora ¿Qué pista nueva Revelará? Porque esto ya lo vimos Ya lo observamos Yo pensé que era vino Yo pensé que era Unos alipuses Yo pensé que era Un tequilita Así exportado De México Pero no Supongo Que simplemente Es polvorita Porque pues todos Cargan pólvora Para sus cañones Perdóname Mi querido Sí, ese te va a perdonar Lo hiciste porque Se necesitaba hacerlo Oh Rayos Siento que aquí voy a morir Un poquito Pero vamos a ver Ay, hijo de tu pinche madre No, espérate Ahí está, cabrón Ahí está, cabrón Ahí está, cabrón Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Que se explota Esta chingadera Vámonos Ay, güey Qué bueno Me llenaron la pila Dijo, la vida La pila Tres, chile ¡Washiu! ¡Oh! Este güey No supo ni qué pasó Este güey Seguía pateando Pero ya no tenía piernas El amigo Venga, venga, hijo ¿Als donachas? A ver, yo también sé Hijo de tu madre Eso, eso, papá Eso Hijo de tu madre Venga, tú también, papá ¡Acomódate! ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? Un chacherito pedorro Venga ¿Quién más? ¿Quién más se forma? Tú, te toca Rojo Acá Víjase Déjese venir Por si ¡Ven, ven, ven! ¡Ah, pendejo! ¡Ah, demonios! ¡Otra vez! ¡No! ¡No me maten! Ahí está ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se está poniendo bien rudo esto! ¡No, señor! Por favor No me tire por la borda ¡Oh, demonios! ¡Me equivoco! Ahí está, papá ¡Venga, venga! ¡Boom! ¡17 espadazos! Tú ya estás en pedazos como Freezer, carnal ¡Chingao! ¡Ah, no! ¡Maldita seas! ¡Had! Digo ¡Rackham! Hijo de tu madre ¡No! ¡Uy, hijo de tu madre! ¡Mi dedito chiquito, carnal! ¡Ahí está, hijo de tu madre! ¡Maldita sea! ¡Así! ¡Pum! ¡Huey! ¡Es que! ¡Es que! ¡No! ¡Maldita sea! ¡No puedo matarlo! ¡Qué pedo! ¡Oye, oye! ¡Primero avisa, carnal! ¡Avisa! ¡Chin! ¡Ja, ja, ja! ¡Avísame que ya me estás pegando, carnal! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, arriba! ¡Arriba! ¡A ver, a ver! ¡Así! ¡Ahí está, papá! ¡Así! 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 ¡Ahí está, te tengo! ¡Te tengo! ¡No! ¡Ah! ¡Estuve a punto! ¡Estuve a punto! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Combo! Supercambo Hijo de tu madre Adiós Rakam Por poquito Dímelo Carlitos La nave jamás abandona al capital Rayos entonces que pasó Oye pero también explotó Porque no quitaron eso Ay cabrón Se va a explotar verdad Ay hijo de su madre Vientos Es la clave Vientos ya sabemos que onda Se huele valeo madre Así te lo dije Vamos a acomodar esta onda Vamos a poner este aquí Y este acá No Los tenemos que girar Aquí está Aquí está el otro Ya con eso Ya se ven Tampoco quieren que esté alineado Con el cosmos Ahí está Listo Es 51 18 21 3 11 41 Es el teléfono del abuelito De ese carnal Hijo de tu madre Ya te maté 47 veces Mi amigo Las coordenadas La longitud y la latitud Y la ubicación Y el tesoro Maldita sea Oh por Dios Diosito santo Veremos la conclusión De esta historia En el siguiente Turbo Foston Comenten Suscríbanse Si les gustó Denle like Y nos vemos Ah Compártelo por favor Y nos vemos En el siguiente video De esta serie Bye Vaya primero Capitán